Esta semana, en Vaticano, son tiempos de cambio para la Orden de Malta. A principios de este mes, la Orden convocó elecciones para elegir un nuevo responsable. También afronta reformas constitucionales para modernizar sus prácticas y apoyar a sus miembros religiosos. A través de una serie de entrevistas con los líderes de la Orden de Malta, conoceremos los objetivos de dichas reformas y la exclusiva doble identidad de la Orden como organización religiosa y secular. Todo esto, y más, ahora en Vaticano. La soberana Orden Militar de Malta ha elegido un nuevo responsable por el periodo de un año mientras reforma su constitución. El pasado 8 de noviembre, el italiano Fray Marco Luzzago, caballero profeso, fue elegido el lugar teniente del gran maestro en la reunión que el órgano electivo del grupo, llamado Consejo Pleno de Estado, celebró en Roma. Con 44 de los 56 electores elegibles, un total de 16 países estaban presentes en la votación. No todos los electores pudieron viajar a Roma debido a las restricciones derivadas de la pandemia del coronavirus. Por este motivo, siete electores, caballeros profesos todos ellos, escribieron al nuevo delegado papal, el cardenal Silvano Tomasi, pidiéndole que pospusiera la elección. Fray Matthew Festing, ex gran maestre de la Orden que renunció el 28 de enero de 2017 a petición del Papa Francisco, estaba entre los firmantes del documento. En la carta, los siete caballeros profesos expresaron su preocupación porque el gran maestre, que también es un superior religioso, pueda ser elegido por un cuerpo en el que la mayoría abrumadora se compone de miembros no religiosos. A pesar de este llamamiento, la elección siguió adelante. La Orden ha estado en constante cambio desde diciembre de 2016, cuando el entonces gran maestre, Fray Matthew Festing, destituyó al tercer oficial de la Orden, el gran canciller Alfred Rohn-Vuselaga. El Papa Francisco ordena la reincorporación de Alfred Rohn-Vuselaga y solicita la dimisión de Matthew Festing como gran maestre. 4 de febrero de 2017, el Papa Francisco nombra al arzobispo Ángelo Becciu como su representante personal ante la Orden, desplazando a Raymond Burke, cardenal patrono de la misma. Mayo de 2017, comienza el proceso de reforma de la Carta Constitucional y el Código de la Orden dirigido por Mauro Bertero Gutiérrez, miembro boliviano del Consejo de Gobierno. Mayo 2018, april 2020, tras haber servido como lugar teniente del gran maestre durante un año, Fray Giacomo Dalla Torre del Tempio di San Guinetto es elegido como el octogésimo gran maestre de la soberana Orden de Malta. Ejerce como tal hasta su muerte. Noviembre 2020, el Santo Padre acepta la dimisión del cardenal Ángelo Becciu y nombra como nuevo delegado especial de la Orden de Malta al cardenal electo arzobispo Silvano María Tomasi. 8 de noviembre de 2020, Fray Marco Luzzago es elegido lugar teniente del gran maestre. El actual lugar teniente del gran maestre tiene los mismos poderes que el gran maestre, pero solo ejercerá como tal durante un año. Es por eso que el nombramiento de Fray Luzzago es simplemente una solución temporal para supervisar este momento de transición. Pero, ¿qué cambios traerá la reforma del Código Constitucional? ¿Y por qué algunos caballeros profesos están preocupados por que la reforma conlleve la secularización de la Orden? Tras una breve pausa responderemos a estas y a otras cuestiones. En breves instantes regresamos con más en Vaticano. Aunque el gran maestre es el líder de la Orden de Malta, cuenta con el Consejo Soberano para asistirle en sus tareas legislativas. El gran canciller, además de ser uno de los seis miembros de este consejo, es el ministro de Asuntos Interiores y Exteriores. Desde el 31 de mayo de 2014, con una breve interrupción entre diciembre de 2016 hasta enero de 2017, Alfred von Wusserlager ha sido el gran canciller de la Orden de Malta. Gran canciller, es un placer conocerle. Han sido unos años delicados para la Orden de Malta con la dimisión del último gran maestre en 2017 a petición del Papa Francisco. El posterior nombramiento del cardenal Becciu como guía espiritual y moral de la Orden por parte del Santo Padre, ¿aportará un nuevo gran maestre un poco más de estabilidad? Antes que nada, creo que es importante señalar que la estabilidad de la Orden como tal nunca estuvo en peligro. La Orden tiene una organización muy horizontal. Las responsabilidades operativas de las actividades mundiales recaen en las organizaciones nacionales e internacionales de la Orden, que tienen sus propios líderes y sus propios consejos, por lo que las actividades de la Orden no se vieron afectadas por esos sucesos que menciona. Y esos cambios en la Constitución, esos posibles cambios que han estado presentes en la prensa hablando de ciertas tensiones dentro de la Orden, ya sabe, gente preocupándose y preguntándose por la dirección y por el papel de los religiosos de la Orden. ¿En qué cree que acabará todo eso? Creo que si se están considerando reformas constitucionales, las discusiones son normales. Lo que me sorprendería sería que no hubiera debates ni opiniones diferentes. Deben mantenerse, pero mi sensación es que en muchas cuestiones el consenso va en aumento. Es por ello que confío en que alcanzaremos resultados en el plazo de un año. Retrocedamos en el tiempo hasta la fundación de la Orden de Malta y recordemos cuándo y por qué fue fundada. Se fundó en el siglo XI. Los detalles de la fundación permanecen ocultos, pero lo más probable es que fuera fundada por comerciantes de Amalfi, quienes fundaron un hospital en Jerusalén para atender a los peregrinos y comerciantes heridos y enfermos. El hermano Gerard, de cuyo 900 aniversario de muerte acabamos de celebrar, fue el primer superior del hospital. Y cuando los primeros cruzados llegaron a Jerusalén en 1099, encontraron un hospital próspero y muchos se sintieron tan atraídos por el carisma del hermano Gerard que dejaron las armas y se unieron a la hermandad para servir a los inválidos y a los pobres. Además, creo que desde el principio siempre se ha preocupado por las personas, independientemente de su origen y de su religión. Creo que fue la primera institución en el mundo que en su constitución escribió que su servicio a los pobres se ofrecería independientemente de la raza, religión, origen o razón de necesidad. La orden de Malta no es solo una orden religiosa, también es un órgano soberano. ¿Qué significa eso? Es algo de suma importancia para nosotros, especialmente para nuestra operativa y asistencia en zonas de disturbios y conflicto. No nos alineamos con ningún Estado ni con ningún interés comercial. La gente en las zonas de conflicto tiene un sexto sentido para saber si alguien viene simplemente a ayudar o si tienen alguna intención oculta o incluso la sospecha misma de una agenda oculta. Puedo darle muchos ejemplos, Myanmar, Congo Oriental, ahora en el Oriente Medio, nosotros en ocasiones somos los únicos que podemos ayudar y eso se debe principalmente a nuestro estatus. ¿Debido a su independencia? Sí. Hace unos cinco años vi una entrevista suya en la que hablaba del Medio Oriente y los hospitales y clínicas que usted dirigía en el Líbano. Decía que la situación iba de mal en peor o algo así. ¿Cuál es la situación ahora mismo en los lugares donde la Orden de Malta está trabajando? Líbano es terrible y después de la explosión se ha vuelto mucho peor. Muchos jóvenes están abandonando el país, jóvenes educados y capacitados. La gente está muy, muy necesitada. Así que estamos estableciendo proyectos aún más grandes para ayudar al Líbano. De hecho, podemos hacerlo muy eficientemente porque la asociación libanesa y en eso es todo un ejemplo, es probablemente la única organización en el país que tiene buenos contactos con todas las partes, incluyendo Esbolá. Al sur del país dirigimos, en cooperación formal con la Fundación Chiita, una clínica en la que las enfermeras chiitas llevan burka y en el burka hay una cruz. De manera que la gente reconoce esa cruz blanca con el fondo rojo en todo el mundo. Representa una señal de querer ayudar sin tener una agenda política. Exacto. Hay tanta necesidad en el mundo de hoy, en todos los continentes y tantas instituciones tratando de ayudar. ¿Por qué es tan importante mantener en el núcleo de la Orden de Malta un etos religioso y católico para ayudar a la gente? Ese es nuestro principio fundacional, el mandato de Cristo de amar a tu prójimo. Mateo 25, lo que has hecho por el más pequeño de mis hermanos, ese es nuestro principio fundacional y nuestra motivación. Diría que esa es la base sobre la que nos apoyamos. Sin esto, no habría razón para continuar como Orden de Malta y muchos olvidan que alrededor del 85% de la población mundial se adhiere a alguna religión. Y nos damos cuenta, por ejemplo, que muchos de los países musulmanes no fundamentalistas comprenden mejor nuestra motivación. Somos mejor aceptados que las organizaciones seculares porque saben cómo y por qué funcionamos, incluso aunque profesen otra religión. Dentro de no mucho, con este nuevo capítulo de la Orden de Malta, con una nueva dirección o como sea que se quiera expresar, ¿se centrará la orden en algún área en particular? ¿Serán los refugiados? ¿Serán los esfuerzos humanitarios en algún área determinada? ¿Adquirirá una nueva dirección? Una vez, hicimos una pregunta a varios voluntarios con la intención de obtener una especie de lema para la orden. Uno de los resultados fue moderno por tradición. Significa que, basado en esta tradición que acabo de explicar, siempre tenemos que adaptarnos y usar medios modernos para ayudar a la gente. Tenemos que estar a la vanguardia. No espero cambios radicales, pero siempre debemos adaptarnos. Gran Canciller, ha sido un gran placer hablar con usted. Gracias a usted. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. La Orden de Malta fue fundada fue fundada hace 900 años. Su actual Carta Constitucional y Código fueron redactados en 1961. Debido tanto a los cambios en las instrucciones de la Santa Sede sobre la vida religiosa, como a las modificaciones en el derecho canónico después del Concilio Vaticano II, la Constitución de la Orden comenzó a ser reformada en 2017 para adaptarse a los mencionados cambios. La actual es la segunda en la serie de revisiones, ya que la primera se llevó a cabo en 1997. Algunos miembros consideran esta última reforma como una seria amenaza a la estructura de la Orden. El 19 de octubre de este año, el medio de comunicación italiano La Bússola Cuotidiana publicó una carta de protesta firmada por aproximadamente la mitad de los caballeros profesos, hermanos religiosos laicos y caballeros de primera clase. En la misiva, los caballeros profesos manifiestan su temor a que la dirección de la Orden pase de manos de los caballeros religiosos laicos profesos a las de los miembros laicos, convirtiéndose en una especie de organización no gubernamental. Estas modificaciones han generado una discusión acerca del equilibrio entre los miembros laicos y los miembros religiosos dentro de la Orden. El recién nombrado delegado papal, el cardenal Silvano Tomasi, sostiene que las reformas son un medio para avanzar en estos tiempos modernos, sin dejar de mantener, a su vez, las tradiciones y los valores del pasado. Tenemos la necesidad de una actualización, siendo más sensibles a las circunstancias contemporáneas y reaccionando con mayor eficacia ante ellas. Esto implica superar y reformar las estructuras y formas de hacer las cosas que fueron efectivas en el pasado, pero que ya no responden completamente a las necesidades del presente. Las decisiones que se están tomando sobre el liderazgo de la Orden son particularmente relevantes. Las reformas conducirán sin duda a cambios en la estructura y en el gobierno de la Orden y acabarán afectando al trabajo de más de 130.000 miembros, voluntarios y empleados que trabajan a lo largo de 120 países en todo el mundo. El vicepresidente del Consejo de Gobierno de la Orden de Malta, Peter Shabadegi, nos presenta una visión general de las reformas y su finalidad. Francamente, no nos conformamos con el derecho canónico que se estableció basado en el Concilio Vaticano II, de modo que es un asunto que debemos tratar. Entiendo entonces que ha realizado una consulta muy amplia por toda la Orden con la intención de obtener información de los miembros cara a esta reforma. ¿Qué le han transmitido? En 2017, todos los miembros tuvimos la oportunidad de dar nuestra propia opinión acerca de cuáles consideramos los asuntos prioritarios de la Orden. Los clasificamos en 10 grupos diferentes para posteriormente agruparlos en otros 5. Y esos 5 son 1, gobierno centralizado, 2, organismos locales, 3, requisitos nobiliarios y elegibilidad, 4, formación, es decir, formación espiritual, y 5, estructuras de afiliación. Así que, esos 5 fueron debatidos en un seminario internacional a principios de 2018 en el que 144 líderes de la Organización de la Orden de Malta, se reunieron y alcanzaron un amplio consenso en el tipo de recomendaciones. Esas recomendaciones sentaron la base sobre la que se ha redactado tanto el nuevo borrador de la Constitución como el del Código. Sabemos que antes de la elección que tuvo lugar a principios de este mes, ciertos miembros de la Orden se pronunciaron y escribieron una carta pidiendo que la elección se pospusiera. Estos mismos miembros de la Orden parecían ser de la opinión de que las cosas podrían cambiar para los religiosos profesos que usted ha mencionado antes. ¿De qué manera podría esta reforma cambiar su particular estatus? ¿Y cómo responde usted a este tipo de críticas que llegan desde ciertos sectores? La gran mayoría de los miembros pertenecen a lo que llamamos la tercera clase, miembros que básicamente lo que hacen es comprometerse a vivir una vida ejemplar basada en las enseñanzas católicas. El número uno y el número dos se dedican a las obras de caridad de la Orden. Los de la segunda clase los llamamos miembros en obediencia. Como el nombre indica, realizan votos de obediencia para, todavía más, vivir una vida espiritual basada en las enseñanzas católicas y dedicar aún más tiempo a las obras de la Orden. Finalmente, llegamos a la primera clase. Los llamamos profesos. Son profesos porque hacen tres votos solemnes, castidad, pobreza y obediencia. Son sus vidas las que cambiarán debido a la petición del Santo Padre de tener una renovación espiritual y moral dentro de la Orden. La idea es que nos gustaría fortalecer su liderazgo dentro de la Orden para que puedan ser buenos ejemplos en las diferentes actividades que llevamos a cabo por todo el mundo. ¿Y cómo es que no están ya así de involucrados en esas actividades? Las normas y reglamentos actuales no les obligan a participar en esas obras. en realidad lo que el Papa ha pedido es que los pongamos más en línea con las órdenes religiosas de la Santa Sede. ¿Qué les diría a las personas cuyas críticas se dirigen a que esto parece ser algo que prácticamente pretendería convertir la orden en una organización no gubernamental, una ONG, que no atendería tanto a su lado religioso, sino más bien sólo al caritativo? ¿Qué respondería a eso? ¿Pueden concebir que la Iglesia católica, el Santo Padre o la Santa Sede quieran perder una orden de más de 900 años, una de las más antiguas que han existido, permitiéndole convertirse en una ONG, incluso aunque la orden quisiera hacerlo? Por supuesto, quiero recalcar que nadie en la orden ha dicho que desearía hacerlo. Simplemente no encaja. Usted mencionó una especie de replanteamiento del papel de los caballeros de primera clase. ¿Hay algún tipo de replanteamiento de los caballeros de segunda clase que les otorgaría un papel más importante en el gobierno de la orden? Fue el Papa Pío XII quien oficialmente decretó la creación de una segunda clase en la orden de Malta y la actual constitución de 1961 fue definida en base a ese decreto de 1956. Ahora bien, la razón por la que se creó una segunda clase fue sencillamente porque después de la Segunda Guerra Mundial la orden estaba creciendo a un ritmo vertiginoso y era un reconocimiento para que los profesos la primera clase recibieran el apoyo adicional que necesitaban en el gobierno de las actividades de la orden. Es en esa misma línea de pensamiento apoyando a los miembros profesos que la nueva reforma proporcionará oportunidades y expectativas a los miembros de la segunda clase a la hora de ayudar en el gobierno y los distintos tipos de actividades que realiza la orden. ¿Espera que también sea algún tipo de estímulo que aumente el número de caballeros de primera clase después de esta reforma? Bueno, sin duda esperamos que así sea y ese es el objetivo dejar muy claro en qué consiste realmente la orden de Malta. ¿Piensa que las reformas se habrían llevado a cabo de todas formas incluso si el Santo Padre no lo hubiera pedido? Sí, probablemente lo habríamos hecho pero habría llevado mucho más tiempo. El Papa Francisco nos ha pedido que no lo larguemos tanto en el tiempo que simplemente las hagamos. ¿Y prevé usted la elección de un nuevo gran maestro en el plazo de un año? La idea es que estas reformas se documenten y se acuerden en una nueva constitución y código. Estas tendrán que ser aceptadas por un capítulo general y sí, esperamos que después haya un nuevo gran maestro elegido en base a estas nuevas normas y reglamentos. ¿Cuáles cree usted que son los desafíos que existen en el mundo de hoy? Y también me refiero al desafío de atraer y retener a los nuevos miembros. Peter Shabadegi, muchas gracias. Bueno, la mayor misión que asumimos es que no realizamos esas actividades caritativas solo por hacer el bien. Lo hacemos para dar gloria a Dios. Ya sabes que siempre es un desafío diferenciarse de otras organizaciones. Es bastante evidente. En realidad es una cuestión de actitud. Depende de los miembros individuales de la orden comportarse de manera que la gente de su entorno diga él es diferente o ella es diferente porque son miembros de la orden de Malta. Peter Shabadegi, muchas gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer hablar contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!